¿Por qué mejor así llamas gato? ¿Y a poco es lo así con la citrona? Ahorita, ahorita, ahorita si se lo ponen. Carelli, bájate, no sea, las vaya a agarrar un gusano, un animal. Un tempestad, un recién, lo debemos tapar. Pero este, si ya en la madrugada empieza a llover, ya como quiera no le pasa nada. ¿Va a ser una manomatamaica, venga? Porque son más de 50 grados los metinos ahorita. ¿Le van a tocarlo? ¿Por afuera? No, espera. No, no te va a quemar. A media calle, a media calle se ve una moto, un carro. Vénganse. No está seco. En cualquier lado que le toques. ¿Quitaste con una mano? También mi compañera va con una mano. Pero mi compañera puede ser así y caminando. Con la mano con los que verás. Así. A ver, también, ahora. Ah. Aquí no me va a pasar. Aquí no me va a pasar. Aquí no me va a pasar. ¿Tábe? Dale, dale, maromita, dale, maromita, dale. A ver, tú dale, tú también sabe. Ay, no me. Tú también sabe. Sí, amor, tú también sabe. Y también se hace ya. Oh. Ya. Nada más, a ver tú. A ver, hasta. No, no. A ver, ¿cuántas tiran las piernas? Sí. Ya no sé. Cuidado por su carro ahí, nada más.